Y ya descuélvate compadre, ya bájate, bájate del pinche guayabo de este cemental de meridito del dejenia compadre, pura raza fina, pura raza chingona compadre y fuerte, fuerte los aplausos para este compadre, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos por ahí, por ahí le pedimos al siguiente jinete, para que se vaya acomodando, pariente váyase acomodando al siguiente jinete, por ahí compadre, cómo se llama el siguiente jinete compadre